Hola, mi nombre es Francisco Tapia. Hola, mi nombre es Contanza. Hola, soy la periodista Javiera Velázquez. Hola, yo soy la periodista Estidora de Cero. Hola, soy Roberto Velázquez. Mi nombre es José Felipe. Hola, soy Carolina Tamayo. Hola, soy Claudio de Boyeño. Hola, mi nombre es Jaciel. Hola, soy Mauro García. Mi nombre es Natalia Cáceres, periodista del Colegio René Smeider. ¿Qué señora tenía que ir? ¿Qué? 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 ¡Golte! ¿Quién se ve? ¿Mirando a cámara? ¡Action! ¡Corte! ¡Reducir, reciclar y reutilizar! ¡Reducir, reutilizar y reciclar! ¡Reutilizar no! ¡Reducir, reducir, reciclar y reciclar! ¡Con ánimo! ¡Ultima! ¡Otra oportunidad! ¡Adiós! ¡Ros! ¡Y no nosotras! ¡Aúna! ¡Yo! Yo! ¡Ya! ¡Eso es al mánico! Los amigos ¿Ya? ¿Listo? Así apuntas Un momento, dos, tres, cuatro ¿Y ahora sí? Relástalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, haz un baile, déjalo ir Suéltalo, suéltalo Y yo también, y todos juntos somos... ¡Listo!